Bueno, decíamos hoy en el comienzo del programa, claramente la noticia del día tiene que ver con la salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que fue intervenida durante tres horas y medias de el carcinoma en la tiroides. Parece un hombre muy fuerte, hay mucho desconocimiento y también ha generado mucha preocupación en mujeres mayores que a lo mejor creen que pueden padecer de lo mismo. Por eso está con nosotros el doctor Claudio Santamaría que es profesor del Instituto Superior de Salud, rector. Además de... es difícil, porque yo tengo una reticencia con los rectores debe ser la excepción, ¿no? Debe ser un buen rector, contacto con los alumnos, digo... Lo manejamos bien. Lo manejamos bien. Bueno, doctor, en principio contar a la gente para que no entran en pánico quiénes pueden llegar a padecer esta sintomatología y a qué estudios se tienen que someter para saber si tienen que ser intervenidos. Primero hay que recordar que la glándula tiroides se encuentra en la cara anterior del cuello por delante de la nuez de Adán y si yo pudiera agrandar esta imagen... ¿Es la azul? Es la roja. La roja. La saco de acá y la amplío mucho más. Ahora la vamos a ver. Tiene formas de alas de mariposa. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo medio y un lóbulo izquierdo. La presidenta tenía un carcinoma en el lóbulo derecho y le han extirpado la glándula completamente. ¿Decir carcinoma es lo mismo que decir tumor? Sí, el tumor puede decir crecimiento de tamaño. Cuando decimos cáncer quiere decir que es un cáncer maligno. Hay cuatro tipos de tumores malignos de la tiroides. La presidenta tiene un carcinoma papilar que de los cuatro es el más benigno. A los 20 años la sobrevida es el 95%. O sea que la tiroides segrega hormonas que aumentan el metabolismo, la respiración, lo cardiovascular, el crecimiento. Por eso es una glándula muy importante que está regulada por otra glándula que es la hipófisis que está en el medio del cerebro. ¿Es vital esta operación? Esta operación es vital porque con la cirugía hay varios tratamientos para el cáncer. Se extirpa y se saca el tumor completamente. Ahora como la presidenta se quedó sin glándula tiroides hay que agregarle las hormonas, el levotiroxina, la hormona que produce la tiroides y con eso hay que suplementarlo. Se toma un comprimido por día por el resto de la vida y se suplementa la función de la glándula tiroides. ¿Es algo muy común en mujeres de determinada edad o con determinado tipo de vida? Es muy común. De todos los tumores que existen, los tumores de tiroides son el 1%, o sea que es un tumor poco frecuente. Sí es muy frecuente en mujeres mayores de 45 años y se ve mucho en personas que fueron irradiadas cuando fueron chicos en el accidente de Chernobyl o en el accidente de Japón por la fuga de yodo radioactivo. Que claramente no es el caso. ¿Tiene que ver con el estrés, con la falta de descanso? Las condiciones de vida, el estrés, la falta de buena alimentación, el dormir poco, el estrés produce cáncer no solo en la tiroides sino en el organismo en general. Las condiciones de vida son factores de riesgo para el cáncer. Bueno doctor, la intervención decían era entre 1, 2 horas, 2 horas y media máximo. ¿Por qué se extendió 3 horas y media? Bueno, la tiroides es una glándula compleja, tiene mucha irrigación sanguínea, le llegan muchos vasos sanguíneos. La arteria tiroidea superior e inferior, llega un nervio que se llama recurrente que es el que te da la voz detrás de esta glándula. Ahora lo vamos a ver así. Están las cuerdas vocales que esos nos permiten hablar y este nervio inerva las cuerdas vocales. Entonces, para poder abordar la tiroides, tenés que separar las arterias, cauterizarlas, separar el nervio recurrente, si no podrías producir difonía o ronquera permanente. Y aparte, hay dentro de la glándula tiroides, 4 glándulas muy pequeñitas, del tamaño de una lenteja, una cosa totalmente mínima. 4 lentejitas. 4 lentejitas, se llama glándula paratiroides, producen una hormona que se llama paratormona y es la que se encarga de la función normal del calcio y del fósforo. Se regula el nivel de calcio en la sangre y que los huesos estén bien. Por eso también ahora hay que suplementarlo con esta hormona y con calcio para regular este problema que se sacó la tiroides, que se eliminó el cáncer, y para compensar la falta de calcio que producían estas glándulas, que también se pueden implantar. Hay varias tareas quirúrgicas que se puede suplantar sacándolo de la tiroides y poniéndolo en un músculo del antebrazo, por ejemplo. ¿La presidenta fue sometida a anestesia total? Sí, hizo una preparación, como haríamos todos, un ayuno de 12 horas, le hicieron una anestesia general, la intubaron y la operaron 3 horas y media. Es una zona delicada, se hace una incisión horizontal en el cuello. No, ahora sí, doctor. No, no te preocupes, ¿sí? De 3 a 6 centímetros, luego se hace un corte vertical, se separan los músculos del cuello y al cirujano puede abordar la glándula tiroides, explorarla. ¿Me marca, por ejemplo, en aquella figura el corte donde se hace? Se hace, primero un corte horizontal. Sí. ¿Por qué? Porque el pliegue así no queda cicatriz. Ah, bien. Una vez que separaste la piel y la poneurosis, haces un corte vertical, separás los músculos y encontrás la glándula que acá está roja. Ahí sí esa cicatriz no se va a poder disimular. Pero esa es interna, no se ve. Ah, bien. Y entonces uno puede ver la arteria, separa las arterias, las cauteriza, busca este nervio que te da la fonación y busca las glándulas paratidodias. Por eso se tardó 3 horas y media, ¿sí? Hay que cerrar los vasos porque una complicación posterior podría ser una hemorragia. Una infección. Claro, una infección. Y como por el cuello pasa la tráquea, que es por donde respiramos, y el esófago por donde tragamos, es una sola delicada. Por eso hay que hacer una cirugía que se hace habitualmente, que es muy frecuente en la Argentina y en otros países, pero es delicada. Bien. Por eso se tomó ese tiempo. Bueno, el tiempo ahora es el que viene por delante, ¿no? En principio hay que decir que reaccionó de manera inmediata, por lo menos tomó conciencia a los pocos minutos de haber terminado la intervención. ¿Qué es lo que le espera ahora la Presidenta en la adaptación? Me imagino empezar a hablar. La buena noticia es que la cirugía fue exitosa, que ella respondió bien a la anestesia. Toda cirugía tiene un riesgo, por eso es importante que se recuperó bien. Ahora va a estar internada no menos de 48, 72 horas. Tienen que ver cómo se recupera, cómo se maneja el nivel de hormonas que faltan en la sangre y esto del calcio y del fósforo. Luego se puede reintegrar a su domicilio y hará controles para controlar las hormonas y el nivel del calcio. Y puede hacer un control ambulatorio. O sea, va y viene el hospital o se hacen dosajes en el domicilio de la persona y se calcula que entre dos, tres o cuatro semanas, si todo sale bien, se restablece a su trabajo. Se lo voy a preguntar como si fuera ella un familiar, ¿no? Es la Presidenta de todos los argentinos. Pero si fuera un familiar yo le preguntaría al doctor qué es lo peor que le podría pasar después de haber sido intervenida. No, hay complicaciones como esta, una hemorragia, por la zona se llama un hematoma que puede estar en el cuello, puede haber una infección. Son las complicaciones habituales. Y nada agraven y que pongan en riesgo la vida. Que se pueden resolver. Lo importante es que durante la cirugía se cortó este tumor, se lo estudió y ahora se lo mandó a un histopatólogo que va a estudiar si el tumor que sabíamos antes, que era un carcinoma papilar, es el correcto, si está o no ramificado. Y en base a eso se va a establecer qué tratamiento de los cuatro o cinco posibles se va a establecer en el tiempo posterior. En el caso de que, como dicen, exitosa y que tenga que tomar esta patilla, se olvida de por vida. Se olvida, hace un control cada seis meses o un año y hace su vida habitual. ¿Físicamente va a estar repuesta en poco tiempo? ¿Va a tener fuerzas? ¿Va a responder como para poder cumplir con su tarea? Después de dos o tres días, primero la persona queda débil, como cualquier cirugía. Y el tema de la tiroides, hasta que le puedan dar las hormonas, esto es importante, depende de qué técnica de tratamiento hagan posterior. Hay varias técnicas, se puede dar yodo radioactivo, 131, se puede hacer radioterapia externa. Eso va a depender de qué encontró el cirujano, parte que hoy no tenemos, próximos días los vamos a saber. El tema de la radioactividad se tomó a la broma, pero de verdad quizás, por primera vez y de todo esto también se destaca algo positivo, que se hable de esta necesidad de mantener aislado al paciente. Bueno, es muy importante cómo el gobierno comunicó que la persona, en este caso la presidenta, tenía un tumor. Mucha gente al decir cáncer se asuste y lo hace como sinónimo de muerte. Me pareció muy sano decir, mira, tengo este problema, lo voy a enfrentar, lo voy a solucionar. Y esto del aislamiento es solo si se hace radiaciones con yodo 131. Se toman unas cápsulas y como puede alterar el cuerpo y a los que habitan, se la tiene aislado. Sobre todo de niños y de personas embarazadas, que no la visiten. Después de unos días eso pasa y se hace una vida normal. Bueno, ahuyentando fantasmas, ¿no? Que es lo más importante cuando se habla de enfermedades. Para que podamos estar preparados, a cualquiera le puede llegar a pasar y de todo se aprende, ¿no? Por eso es bueno decir la verdad, es muy buena la actitud y de esto aprendemos todo, como vos decís, que me parece lo más importante. Doctor Claudio Santamaría, un lujo, ¿eh? Trabajar así y exponer por lo menos de manera práctica para que la gente entienda. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación.